ahora sí al fin en familia qué te parece este es mi segundo plato el primero lo como solo ok pancito bueno por ser la primera comida en la camper cocinada está bastante bien mañana vamos a ver si ya podemos cocinar verdurita si tiene verdura pero tenemos otro tipo de verdura tenemos zanahoria para rallar o para cocinar y deja de comer un poco de harina pero está buenísimo tenemos cereales para desechos tenemos café no conseguimos yerba hay que ver los productos latinos no, no quiero mencionar y se empieza a bajar la temperatura hay que poner los aislantes vamos a la calefacción porque está haciendo quince grado anoche es un cierto fue terrible frío anoche pero bueno, la extracción acá voy a dormir más tranquilo porque hay muchas caravanas dando vueltas por acá si, yo anoche no dormía tranquilo en cambio anoche estábamos en un lugar que era muy turístico muy sería casco histórico casi a una cuadra de la catedral esto es porque me pusieron el pan arriba de la cosa yo lo apoyé yo me puse pan yo me puse pan pero cuando lo saqué me apoyan tenemos que conseguir el lavadero para lavar eso para lavar la ropa o no tenemos muchas cosas pero para lavar pero bastante bien ese repasador que está ahí nos sirvió no nos sirvió para el desagüe pero ¿estamos bien o no? perfecto esta noche está espectacular y el bebé allá atrás allá en la otra habitación durmiendo por suerte